Me parece muy raro hacer un stream así, ¿cómo se dice? Informativo, pero así decirlo. Pero bueno, lo que está pasando es que lo han matado a un afroamericano, una persona oscura, de color, no sé cómo se llamaba, y ahí haya generado todo el varo. Anonymous regresó a la acción después de que en los últimos días haya ocurrido la muerte de George S. George Floyd. Ese vaguito, no sé bien qué ha pasado, no sé cómo ha sido, amenazando al departamento policial de revelar varios crímenes similares que han hecho. Sin embargo, también amenazó a Trump de revelar secretos corruptos de su gobierno. O sea, ha vuelto con todo. Un policía mató a un negro y se repudió. Claro, básicamente, básicamente. Si bien el punto principal es el departamento de seguridad, Anonymous ha soltado varias bombas, llamando la atención en especial del caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, qué bien, hay una mosca, conchito. Lo acusaron de que usaba cheques sin fondos. Claro, eso, 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 eso ha sido. Y la puesta a la rodilla aquí y la net ping. Le pusieron la rodilla en el cuello y el vago pedía por favor que lo suelten diciéndole que se estaba quedando sin aire y ni así lo soltaron. Pero, ¿qué ha sido lo que ha hecho él para que le hagan eso? Su culiao en el piso y posado con la rodilla en el cuello. Eso ha sido muy, muy nefasto. ¿Quieren ver el video? El video ha sido muy viral. Qué bien, no se me carga. Pero bueno, el alba, el alba, el alba, el alba y tal, ve, así lo tenían, así como a ese. Así lo tenían a George. Y bueno, y ahí han generado todo. Soltando varias bombas llamando la atención, en especial el caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un poderoso financiero que manejaba una red enorme de pedofilia, así como tráfico de menores. O sea, este cajetudo era un hijo de puta, digamos. Tráficaba menores, o sea, hijo de puta es la palabra más grande. El hombre, si bien decían, era quien manejaba todo, se dice que no era el único ya que tenía muchos contactos cercanos como lo es Bill Clinton. Donald Trump y el príncipe Andrés. Sin embargo, Jeffrey se encontró muerto en 2019 sin poder ser juzgado. Aquí tenemos la foto de Donald Trompeta. No sé quién es ese. Y esta es la señora que ya no sé cómo no se ha muerto. La función de Lolita Express, la red pedofilia transportada en un avión, era que se contrataban menores para fiestas importantes. Por el tiempo se ha sabido que personas como el hermano de la princesa Diana, Woody Allen, Naomi Campbell y Stephen Hawking asistieron a dicha fiesta. Mirá, seguro. Asistí a la fiesta de menores. Sin embargo, si ya se sabía de ellos, Anonymous ha soltado información sobre el que Lolita Express sigue activa. Y no acabó con la muerte de Epstein y que personas como Bill Clinton y Donald Trump están demasiado involucrados, así como hombres, como nombres de otros famosos. O sea, te han reído, ¿me entendés? No sé quién es ese, supongo... Está Donald Trump, mira, qué feo. No puedo creer que ese vaguito sea presidente de Estados Unidos. Qué mal se deben sentir los que lo han votado, ¿no? O capaz que no, capaz que... No sé. Lo que más llama la atención es que con dicha información salieron más nombres en dichas fiestas, tales como Kevin Spacey, Chris Tucker, Will Smith y Chris Evans. Aunque no se sabe si todas esas personas sabían el tipo de fiesta en la que estaban, ya que ellos no la organizaban. Si bien Anonymous sigue sacando información, todo parece indicar que Lolita Express sigue funcionando en la elite de EEUU. Y teniendo nombres como Bill Clinton, tal vez Lolita Express es el famoso Pizzagate, del que se habló hace un tiempo. Corrijo, el de Chris Evans, del que se habla no es el actor, sino de este. Ah, bueno, Chris Evans no sé quién es. Si bien sigue saliendo información tanto verdadera como especulaciones, seguiré actualizando este hilo, ya que el ataque de Anonymous al parecer está empezando. Por ejemplo, se especula que en los documentos que sacaran podrá estar la relación de la muerte de Lady Di con la familia real, ya que varios de la familia real eran íntimos de Jeffrey Epstein, como ya se mencionó. Para los que no saben quién es Lady Di, es la sucesora de la reina Isabel. La han matado, según Anonymous, por el tema de que iba a ser la que iba a heredar todo. Epstein, por cierto, dice que se suicidó ahorcándose, lo cual lo hace parecido a varios famosos suicidas, que tenían información sobre la pedofilia en Estados Unidos. Aquí pueden ver más sobre esto. Ahora que Pizzagate, bueno, ese otro hilo que, o sea, es una cosa que se extiende un árbol gigante y tiene ramos más largo que el árbol, culiao. Van saliendo más nombres como el músico Phil Collins, el comediante Bill Cosby, así como Steve Forbys, presidente de Forbys y Stephen Dunbar. La actriz Janice Dickinson, me cuesta una banda. El actor Ralph Fiennes, Voldemort, el premio Nobel de física, Murray Hellman y Eric Ellenbogen, exdirector de Marvel. ¿Por qué no se ponen Alan Martínez, culiao? Graydon Carter, exdirector de Vanity Fire. El actor Alec Baldwin, el director de cine Griffin Dunn y sobresale el nombre de Gustavo Cisneros, empresario de Venezuela. Lo que probablemente sea el primero de la lista de personas de Latinoamérica que también están involucrados. Sarah Ferguson, duquesa de York. El sultán de Brunei Hassanal Volkia. Tony Blair, exprimer ministro británico. Y Andrés Patraña, expresidente de Colombia. Bueno, o sea, básicamente ahora estamos viendo los que están involucrados, supuestamente. Al parecer el documento de la muerte de Lady Di, que era la que la han matado, supuestamente se ha suicidado, pero la han matado en realidad, era la que tenía mucha información sobre los malos y era la heredera de la realeza, digamos. Al parecer el documento de la muerte de Lady Di habla sobre que la familia real la mató, ya que ella tenía pruebas de que el reino participaba en el tráfico y red de menores. Para ir cerrando en lo que sale más info, aunque más temprano se manejaba el nombre de Will Smith, se confirma que él no tiene nada que ver. Ya saben, Will Smith no viola a nadie, no tiene nada que ver con todo eso, así que no lo flyen a Will. Post data, los que hablan de un tal Michael Jackson se trata de un abogado, no el rey del pop. Se reveló un audio donde Donald Trump define a Lindsay Lohan como caliente y que las chicas malas son buenas en la cama. Varios usuarios están reportando que están quitando y borrando algunas cuentas, tweets y los memes y demás sobre el tema de Anonymous. Tenemos Jeffrey y todo lo que ha pasado hoy, bajando los tweets en las últimas horas. Posta que están borrando una banda, porque Twitter, o sea, Twitter, todo lo que es el internet lo maneja Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces todo lo que van subiendo y tienen la posibilidad de bajarlo, lo van a bajar. Están borrando todo, literalmente borrando todo. Mirá cuántos tweets, era 2.064.000 millones de tweets. Una banda. Ahora que Pizza Guy tomó de nuevo relevancia gracias a Justin Bieber, ¿sabes que otros famosos se han puesto en contra o tienen algo que ver con esta organización? ¿U otra conspiración conocida? Si bien Pizza Gate, una organización que se hizo pública debido a correos filtrados de Wikileaks, 4chan y hasta Reddit, existen otras más que pueden caer en la conspiración como los Illuminati, hasta lo más real como lo fue el acoso en Hollywood. Por mucho tiempo, sean exagerados o no, la realidad es que sí existen grupos de personas importantes que manejan cualquier industria a su beneficio. En la política, en los medios, en el cine y música, etc. Aunque muchas veces se toma de conspiraciones, es verdad que existen muchos y varios famosos que han dejado mensajes de esto. El misterio entra cuando a esto les pasa algo extraño. Justin Bieber, el hombre del momento debido a que su video, Yumi, expone muchísimo mensaje en contra de Pizza Gate, refiriéndose a simbolismos, personas y palabras clave. Avicii, ese vaguito visto hoy, o sea, no he leído bien qué ha pasado, pero sé que a este lo han asesinado porque decían que tenía datos. El DJ más famoso, en su video musical Forb, A Better Die, expone los casos de pedofilia en la industria, así como otros delitos como el tráfico infantil. Después de esto, fue encontrado muerto por suicidio, entre comillas, porque ninguno de estos se suicida, literalmente. Chester Bennington, líder de Linkin Park, fue hallado muerto ahorcado según debido a una depresión. Sin embargo, el cantante, semanas antes de su muerte, dijo que expondría la historia de su abuso sexual cuando era niño. Tenía mucho que decir. Chris Cornell, al igual que los pasados, se suicidó poco después que su fundación de ayuda a niños expresó que habría varias denuncias públicas de cosas que habían visto. Katy Perry, si viéndose tiene nada contundente, es curioso el hecho de mostrar varias imágenes con helados y pizza en su canción, donde en el tour subía a niños en esta canción. Como que ha querido dar un mensaje subliminal. Lady Gaga en una fiesta extravagante, como es de su estilo, asistió a una donde el tema era el canibalismo, que por cierto, es una de las acciones que hace Pizzagate en esta fiesta, se toma una foto con una niña. Bueno, esa foto sí vamos a ver. Paul Walker, el actor fallecido en un raro accidente de auto, se decía, poseía información que adquirió por sus fundaciones sobre el tráfico infantil, así como veneno disfrazado de medicinas que el gobierno daba a los más pobres. Michael Jackson, se dice que él conocía a los mayores líderes de estas organizaciones y que siempre puso un mensaje en su canción en contra de ellos. Dijo que ellos eran los que crearon su mala reputación por el miedo de que tenían la fama del cantante. Creo, They Don't Carry About Us, donde habla de esto, antes de morir se reveló un audio donde decía que estaba siendo perseguido y dirían que murió de sobredosis, así fue. Como la banda mía del chat, del stream, somos Jerlock Holmes, hemos encontrado el video este de donde está el audio de Michael Jackson, así que bueno, le hemos traído aquí. pero no sé, pero no sé, o me puede escuchar. tal vez hay un grupo de personas, que no quieren despedir, que no quieren despedir, que no quieren despedir, que no quieren despedir, que no quieren despedir. Que me supe. Y yo. Que sepan, que sepan. Que sepan, que sepan. Que sepan, que sepan, no me sé. Que sepan, no me estoy seguro. Que lo puedo, que lo puedo hacer. Justo antes del momento. Sonido de voz Gente, yo no sé si esto es real o no Yo lo que quiero hacer es compartir lo que leo con ustedes Yo no sé si es real o no A mí me han pasado el video y yo lo pongo ahora en este video Así que, o sea, no me perdén a mí Porque, o sea, yo no sé si es real o no Yo lo pongo porque es lo que me han pasado Jim Carrey El actor en los últimos años por simbolismo expuso a varios grupos que controlaban la industria Muchos argumentando que estaba loco Poco después murió su novia de depresión Y el actor ya no ha tenido ningún film exitoso Son reales y me consta Y ahí la llevan a la mujer John Lennon Como en los otros casos se dice que tenía bastante información sobre lo podrido en la industria musical Poco después fue asesinado por un fan El cual al principio dijo no acordarse de nada Kurt Cobain En un suicidio súper raro donde no coincidan muchas cosas como la letra de su última carta O su comportamiento Meses antes habló de unas personas que decía controlaban la industria Y que manejaban los artistas como ellos querían Ellos básicamente si no te callas la boca te arruinan la vida La madre Podría escribir otros más como Lady D o Jim Morrison Pero creo que el mensaje es claro Conspiración o no Hay muchas casualidades Muchos simbolismos Mucha gente Mucha sangre Mucha gente Grande Le dice mucha sangre De famosa Nada que ve Pero bueno Hasta aquí llega Muchas gracias gente por ver el videito En serio le agradezco de corazón Como ya he dicho Yo no sé si es real o no O si es fake O si es No sé Si están mintiendo Si es toda una organización Para hacer No sé Pero bueno Muchísimas gracias por ver el video Espero que les den me gusta Ahí síganme en Twitch Que streamo todos los días Y bueno Muchísimas gracias a todos los que han visto Nos vemos en el próximo video Como siempre Pero cuídense Mucha azúcar Me tienes perdido Entre mi mente y corazón Se formó un lío Me tienes confundido Conténtame el cal Millar Me tienes mal Me tienes vacío En nadie confío De esa hora que tengo el corazón partido Matando el sentimiento Enrolado Y el chico está prendido No te preocupes Que olvidarte Solo es práctica Sé que con el tiempo Después serás mi fanático Vascomo Me tienes mal